Una inmensa motivación fue su esposa. Recién casados, pensaba con preocupación qué hacer para darle a ella una vida digna. Empezar de la nada no era tarea fácil, pero tuvo que empezar. Un tostador artesanal y un molino a mano fue su primer paso. Empecé con mis tostadoras de café humildemente, dándoles vuelta con mi mano para sacar a mi familia adelante, a mi esposa. Y así mismo empezar a darles trabajo. Aquí empezamos a tostar el café, a darle el servicio bueno a la gente como ellos se lo merecen. Inició su emprendimiento prestando el servicio de tostado y molido de café en la comunidad de El Limón en el municipio de Jalapa. Y con el tiempo empezó a comprar café, a tostar y a moler su propio café y lanzar al mercado su propia marca, Café La Bendición. Antes yo tostaba a la semana 70 libras, hoy semanal son 32 y 35 quintales semanal de café. Un gran empuje fue el respaldo incondicional de su esposa y los créditos no usureros del Ministerio de Economía Familiar Mefka. Y hemos recibido el apoyo con los préstamos, con los apoyos que nos han brindado y eso le damos gracias a Dios porque han confiado en nosotros y hemos salido adelante. Café La Bendición es ahora una microempresa administrada por doña Marlene Guadalupe Ortez González y han contratado a cinco hermanos y familiares cercanos. Llevo el control, mi cuaderno y además de eso yo empaco el café y bueno estoy pendiente aquí de los chavalos que trabajan con nosotros. Un nuevo reto es mejorar la presentación del café en paquetes de una libra, invertir en nuevos equipos y construir un local accesible y llamativo para la comercialización. Se le ha ido apoyando a través del programa Emprendimientos en el Campo, a través de un fondo de crédito, él está organizado con un grupo solidario. Ahí estaremos desde el Ministerio de Economía Familiar acompañando, lograr ese objetivo que tenemos como gobierno que es erradicar la pobreza en nuestro país. En Jalapa, Nueva Segovia, Alina Lorío.